El Consejo Nacional Electoral entregó el informe final de la consulta popular que se efectuó el pasado 27 de septiembre en La Manga del Cura. El proceso contó con delegaciones y observadores internacionales de Guayas y Manaví. Y Valeria Villaruel desde el organismo electoral nos tiene un informe. Valeria, muy buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes compañeras en estudios y amigos televidentes. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral calificaron como exitoso el proceso en el que la población de La Manga del Cura decidió pertenecer a la provincia de Manaví. 8 mil 525 votos para la provincia de Manaví, es decir el 64,2%, 4 mil 380 votos para la provincia de Guayas, es decir el 33%, 291 votos nulos. Tras este informe se abre un periodo de 48 horas para efectuar impugnaciones. Si no existen este jueves se proclamarían los resultados. El martes próximo conforme los plazos que establece el Código de la Democracia estaremos notificando para que la Asamblea Nacional conforme hemos dicho para hacer un proyecto reformatorio de límites. El escrutinio de votos en esta zona que fue disputada entre las provincias de Guayas y Manaví contó con un moderno sistema de conteo de votos en el que se pudo obtener resultados en tan solo dos horas. Este es nuestro informe desde acá desde el Consejo Nacional Electoral, regresamos a estudios, buenas tardes. Buenas tardes Valeria, muchísimas gracias por el reporte.